Y tenemos estos próximos días un evento muy importante relacionado con la salud. Y para ello venimos a compartir con ustedes la invitación. Me acompañan en este momento Agostina y Valentina. Ellas son integrantes de la Fundación Íntegra, que está dedicada a la promoción de la salud aquí en todo San Rafael. Así que les voy a pedir a ustedes que compartan qué actividades tenemos. Estamos organizando una Expo Salud que se realizará en Plaza Francia el domingo 7 de 16 a 19.30 horas. Vamos a contarles un poquito de qué se trata esta Expo Salud. La idea es que las personas puedan venir, puedan acercarse y puedan tener algunas consultas con algunos profesionales de la salud. Como por ejemplo, vamos a estar presentando profesionales de psicología, medicina, kinesiología. Y la idea es que las personas puedan tener una noción más precisa de cómo está su estado de salud. Este evento va a ser el día domingo, este próximo domingo 7 de abril, a partir de las 16 horas en Plaza Francia. Y como decía Agostina hace un momento, estarán allí los diferentes stands para que cada uno pueda chequear su salud y pueda entonces prevenir también enfermedades. Y obviamente agradecemos a la doctora Paola Calle que siempre apoya las actividades de la Fundación Íntegra y de la Iglesia Adventista en servicio a la comunidad.